Bienvenidos al Rincón del Cubitero. Como podéis ver, hoy traigo el unboxing de tres paquetes. A ver, la mayoría de cubos son para modificar y tal, entonces tampoco es que haya mucha novedad, pero bueno, alguna sorpresilla hay. Entonces, sin más, voy a ir apartando los paquetes para poder abrirlos porque tengo la cámara ahí súper elevada, aunque bueno, quizá desde aquí más o menos se coge todo bien. Bien, así que nada, voy a empezar por este de aquí, que ya sé lo que viene y es el menos interesante. Más que nada porque es eso, este sí que debería traer solo cubos para modificar. Viene de Magic Cube Mall y si no ha fallado el tema, pues es bastante la verdad para lo que es. Veis, aquí ya lo estáis viendo a nuestro amigo, pues no sé, chinito, chinito de Moju. Y esto es un MF5, es para modificar y aquí hay otro, exactamente para lo mismo. Los he tenido que pedir en Magic Cube Mall porque justamente este, el MF5 normal, no estaba en ZCube y aparte, o estaba en base stickerless me parece, o en base blanca, no me acuerdo. No sé, el caso es que yo lo quería en base negra y por eso los he pedido a Magic Cube Mall. Y más que nada es porque me gustaría repetir pues la modificación del MF5.5.3 porque esta, a ver, no ha quedado mal, va a ser la primera, pero no me gusta como han quedado los bordes, han quedado demasiado redondeados. Me gusta más como lo he dejado, por ejemplo, en el 4.4.2, que tenía también los bordes redondeados. Y luego quizá pruebe también a meter extensiones y tal, porque quiero probar también más cosillas. Entonces eso, he pedido estos dos MF5 para modificar porque la verdad es que tienen la parte central muy amplia, más que la otra versión, la MF5C creo que es, o la S, ya no me acuerdo, que tiene, el centro tiene menos margen para modificar. Entonces estos cubitos los dejamos por aquí. Ahora vamos con este. Este, si no me equivoco, viene de Kiji directamente. ¿Por qué? Porque hicieron un sorteo por Instagram y me tocó. Entonces pues debería, vamos, estoy casi seguro de que es este. Así que vamos a abrirlo. Y efectivamente, creo que es lo que yo me pensaba. Porque claro, como no te mandan ni seguimiento ni nada. Este en principio sí que es una novedad. Pero, bueno, a esto lo vamos a tirar afuera. Pero a ver, tampoco es que sea ahí súper interesante. A mí me gusta, además no lo tenía en la colección, seguramente me lo hubiera acabado comprando. Fuera ahí. Y es un Pyramorphix. Es decir, el Mastermorphix 2x2. Bueno, aquí estamos viendo. Ah, este es MadBulls. Stickerless. Viene aquí con el plastiquete sujetándolo bien. Y aquí vemos, tiene la típica textura de los cubos estos de Kigi, tipo el Kigi Warrior y demás. Y la verdad es que gira bastante bien. Bien, tengo aquí a su hermano mayor, el 3x3. Bueno, esta textura quizás se nota un poco menos pulida que esta. Porque los colores sí son básicamente los mismos. No cambian mucho. Lo único que la superficie de este no viene tan pulida como este. Se nota como más... Es que no sé, como más terrosa, básicamente. No mucho, pero un pelín más sí. A ver... Y los giros, pues bastante bien, la verdad. Como el... Como el Kigi 2x2. Vamos a ir deshaciendo ya, porque a ver, es un 2x2, sí que es un Mastermorphix, pero bueno. O sea, un Pyramorphix en este caso. Lo más que es tan grande que... Claro, tiene las formas estas y cuesta a veces agarrarlo bien. Veamos que por lo general gira bastante bien. Estupendo para la colección, porque justo hace poco me acabé de comprar el 4x4. Así que ya tengo 2x2, 3x3 y 4x4. Aunque el 4x4 es de Shenshou. Pero es que el 2x2 solo estaba también en Shenshou y estaban unos colores súper feos. Joder, pero si es que ya tengo una capa hecha sin darme cuenta. Y... Y me lo iba a acabar cogiendo, pero claro, es que los colores eran súper feos. Eran muy oscuros, muy apagados, el stickerless. Y menos mal que aquí ya ha sacado su versión. A ver, más o menos por aquí, ya está. Así que nada, esto fuera. Esto lo dejamos por aquí. Y vamos al paquetón grande. Que a ver, tampoco es que traiga 40.000 cosas. Pero... Alguna novedad hay. Aunque ya he visto, por lo visto, que gira como el hojaldre. Y que incluso se desmonta. Así que nada, aquí también hay cubitos para modificar. Pero ya os digo, hay alguna novedad. Y alguno que en principio yo no lo tengo. Con lo cual, para mí, es novedad. Aunque incluso también lo voy a usar para modificar. Así que nada, vamos a ir sacando cosas. Además, este, este, estos dos. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Fuera de aquí también. Pues bien, esto ya... Bueno, ya se está viendo por aquí el nombre. Entonces tampoco tiene mucho misterio. Pero bueno, vamos a dejar para el final. Este también. Y aquí tenemos cuatro... Cuatro por cuatro. O sea, perdón, tres, no cuatro. Me he emocionado. Bueno, tengo... Este es el Shenzhou Wind. Aquí lo pone. Shenzhou Wind. A ver si enfoca esto. No, a ver. Manual. Enfoca. Ahí está. ¿Veis? Este es el cuatro por cuatro Shenzhou Wind. He cogido dos. ¿Por qué? Porque tiene los centros... No mucho más, pero tiene lo suficiente como para... Rebajarlos un poquito sin que afecte nada al mecanismo. Aquí las instrucciones. Que por cierto, mucha gente dice... No, las instrucciones no sirven para nada y tal. Esta no sé, pero las de Kiji que vienen en inglés... El algoritmo para emparejar dos aristas... Viene muy bien. Esta es que viene toda en chino. Pero el de Kiji ya... Uy, se ha desenfocado. El de Kiji que viene también en inglés. Te ponen el algoritmo para emparejar aristas. Y viene muy bien porque además es un algoritmo que te hace un emparejamiento de dos sin romperte ninguna tercera. Es decir, te intercambia las piezas entre ellas dos. Y está muy bien, la verdad. Este lo voy a desenvolver más que nada, pues... Que eso no lo he desenvuelto. Ahora desenvolveré uno. Pero este más que nada es porque es lo mismo. Quiero repetir. Este que tengo por aquí, que es el 442. Que si os fijáis, a ver, tiene un poquito de desnivel. No mucho. Pero tiene un poquito. Que es el margen que dejan los centros para lijar. Esta verdad es que, a ver, para ser así plano, me gusta como ha quedado. Pero claro, es que el margen es muy pequeño. Entonces, igual que con el 553, voy a probar, aparte de pegar las piezas, a extender un poco esto. Es decir, haría básicamente este 442, que es el de Witiden. Pero extiendiendo las piezas así en un estilo como este. Entonces sería como esto, pero enormemente más grande. Pues las de estas piezas tendrían el doble tamaño. A lo ancho tendría, pues claro, como dos líneas más, prácticamente. Y por aquí también. Es decir, ensancharíamos el cubo, pues por aquí. Pero bueno, que son pruebas que quiero hacer, que tampoco estoy muy seguro. Pero en principio, el de las caras planas me ha gustado así, tal cual. Lo que sí que es verdad es que, como no sabía si le iba a dejar plano o le iba a acabar haciendo pillow, le rellené también todas las piezas con masilla y pesan un montón. Entonces, si lo repito, sin hacer extensiones o haciéndolo así en la cara plana, sin hacer pillow, lo mismo relleno esto también con papel o cualquier otra cosa, para que no pese tanto, porque la verdad es que pesan un montón. Así que nada, esto lo voy a guardar. Y estos dos, que los vamos a dejar por aquí. Y aquí tengo un MF4, que porque he pillado dos de... Mira, este a lo mejor vienen en inglés. No lo sé. Pero os digo que a ver, que algo sirven. Obviamente, si miras un tutorial, pero ves, mira, aquí por ejemplo, que viene en inglés, pues el algoritmo para intercambiar... Es que este son las... Tiene un 5x5. Este de aquí, por ejemplo, creo que era. Ah, no. O este. No sé, es que ya digo, yo lo he visto en la Zekiji. Que te viene el algoritmo para emparejar aristas y viene muy bien. Entonces, bueno, se lo voy a quitar por ahí. Y, bueno, el caso es que ¿por qué he pedido de otra marca? Pues porque quiero hacer alguna modificación del 4x4, pero que no sea un 4x4. De hecho, había pensado en hacer el iCube. Pero lo mismo me lo pienso. Y no sé si este me día exacto. Pero lo mismo me hago también un mirror. He pensado que, ya que me voy a poner a hacer extensiones de piezas y tal, lo mismo también me animo e intento hacer un mirror. O compro las extensiones directamente de empresas en 3D. O intento hacerlo yo. Entonces, como este es más caro, el 4x4, el Shenshou Wind. Y este es más barato. Y con este, en un principio, no voy a... Si lo uso para algo, no va a ser para lijarlo. Entonces, bueno, incluso el mirror a lo mejor hay que lijarlo un poco. Entonces, quizás tenga que usar uno de esos. No sé, pero en principio yo lo que quería hacer era el iCube. Entonces, pues por eso me cogí este. Porque simplemente es unir bloques de piezas y ya está. Así que esto lo vamos a guardar. Esto con el blanco por aquí. Vamos a abrir un 5x5 que no ha abierto ningún nombre. Ya al menos ya que estamos aquí. Mira, otras instrucciones. Y esto es que, a ver, que tampoco... No tiene mayor misterio. Me imagino que todo el mundo habrá visto ya. Los que estéis en este canal, no creo que seáis muy novatos. Y habréis visto ya 5x5 de sobra. Pero bueno, este está muy bien. Y ya os digo que la pieza central, desde aquí no se puede ver. Pero tiene un margen bastante grande. Bueno, de hecho, aquí todo este margen lo tiene la pieza central. Y se puede lijar perfectamente sin que afecte al mecanismo. O sin que afecte mucho a la forma. Porque aunque aquí se vean cuadraditos. Esto en realidad, si lo veis, veis por aquí esta pieza. No es realmente cuadrada. Y esta por aquí es muy, muy, muy delgada. Lo que pasa es que, con los stickers, pues ya simulo que tienen esa forma. Pero en realidad no son tampoco completamente cuadrados. Así que nada, esto lo guardamos. Y vamos a por el siguiente. De Moju también. El MF7. No lo tengo. Con lo cual, para mí es una novedad. Fuera. Y también lo quiero para modificar. Porque una de dos. O me hago el 7... El 775. O el 753. Que en un principio seguramente sea el 753. Las piezas lo que son, son muy pequeñitas. Me las he imaginado un poquito más grandes. Pero bien, tengo que ver el tema de los centros. Ah no, esto no es un... He dicho el MF7. No. Vale, es el Kiji 7x7. Vale, vale. Que me he liado. Claro, tantos de Moju. Y que se parecía mucho a la caja. Porque este, viendo el tema de los centros, lo mismo. Dejaban bastante más margen para lijar. El caso es que si lo hago en caras planas, como yo lo quiero hacer siempre. El 753, claro, es pegar tres. Pero al final solo lijas esta de aquí. Y si lo quiero dejar plano, es que el único margen que tengo es este de aquí. Así que si quiero hacer el 753 sin hacerlo pillow, voy a tener que ponerle también extensiones sí o sí. Así que nada, como he pedido unas piecitas de Lego así baratillas de plástico para hacer extensiones. Lo mismo me facilita las cosas y me pongo a hacer extensiones de cubos ahí a Tutiplank. Pero bueno, de momento pues esto no lo tengo. Así que mientras sea así lo resolveré alguna vez. Justamente hoy, aunque no sé cuándo subir el vídeo. Pero hoy que estoy agravando el unboxing, ha subido Kids4U una publicación con el 7x7. Que a ver cuándo lo resolvíamos. Bueno, pues yo ya lo tengo. Y ahora a ver cuándo lo puedo deshacer y resolver tranquilamente. Así que nada, este lo vamos a meter también en su cajita. Mi primer 7x7. Es ahora mismo el cubo de N por N más grande que tengo. Y vamos a la chicha gorda del cubo novedad. Bueno, aquí ya lo podéis ver. A ver, es el Discrete Pyramids de LinkCube. Y por lo visto gira muy mal. Se deshace quizás. Y este es como el que salió como el frame no sé qué. Pero sin que sea frame y añadiendo estos cortes de aquí y el centro que el centro es trivial. O sea, es simplemente para que no se vea. Y yo no tengo el otro porque el otro me parecía muy feo, me parecía muy trivial. Y no lo quería. Y dije, no me voy a gastar el dinero para eso. Entonces no tengo ni idea de cómo funciona esto. Lo que sí que es como muy endeble. O sea, tiene, veis, esto está así como muy, no sé, no, ¿ves? Es que se gira todo. Entonces sé que hay que alinear los cortes. Lo que no sé es cuáles había que alinear. A ver, porque ahora está girando, pero... ¿Dónde está el corte? Está por aquí, mira, aquí lo estoy viendo. Este por aquí... Claro, esto lo tengo que mover, tengo que apartarlo. Mover este, este... Y este. Y entonces debería poder girar esto. ¿O no? Me he confundido yo. ¿Sí, no? Es que se desalinea todo. Intenta girar. A ver. Aquí está. Vale, ¿veis? Así es como gira. Pero es que cuesta... Claro, cuesta alinearlo todo y hacer el giro este. El caso es cómo separamos este tipo de piezas. Así. Ah, vale, porque puedes dejar también el giro a esta mitad. Vale. Y así lo separamos. Pues no lo voy a hacer todavía. Porque no tengo ni idea... Igual es fácil, pero... No tengo ni idea de cómo se va a hacer. Entonces, tampoco lo quiero deshacer. Primeras impresiones. El cubo se ve como muy inestable. No parece que gire muy, muy allá. Solo tiene esta línea de corte. Es que no sé si tiene más, pero por lo que veo en la esfera central, esta es la única línea de corte que tiene. Epa. A ver... ¿Veis? Es que esto tiembla un montón, se descuadra. Entonces, si yo quiero girar esta, pues lo mismo, ¿no? Tengo que... Estas apartarlas. Y... Bueno, apartarlas así, más o menos, ¿no? Voy a alinear todo esto. Este me lo he comprado porque tenía más piezas y porque no era el framework. Pero... Poco uso creo que le voy a dar yo este. Más que nada es por temas de coleccionismo, porque es rarete y no sé... Por tenerlo. Pero que, por cierto, ha sido también una versión ahí con las piezas intercambiadas, que parece una piña, que eso es lo más feo que he visto en mi vida. A ver lo que dura eso en el mercado. De hecho, casi que a lo mejor hay que comprárselo porque lo van a quitar tan rápido. De las pocas ventas que va a tener, que al final se va a revalorizar el cubo ese. Pero, bueno, no sé. Ya... A ver cuando me ponga a resolverlo. A ver qué impresión me da. Pero de primeras es como muy inestable porque las piezas estas son muy largas, no tienen estabilidad ninguna. Para alinear los giros cuesta bastante porque al ser así triangular tampoco puedes alinearlo bien. Y, bueno, pues no sé. Esto más que nada es por tenerlo, por coleccionismo. Y... ¿Por qué? Raro. O sea, básicamente es eso. Así que nada. Hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado. Aunque la novedad más grande haya sido esto. Lo demás son un ancubas así un poco repetidos. Y este también. Estos dos han sido las más novedades. Luego ya, pues, eran dos cubitos. Y este de aquí. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!